Son bandidas los recuerdos que me llevan a soñar. Bandidas las que un día aprendieron a amar. ¡Bandidas! Ampar, ¿qué haces aquí? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Me pasa de todo, Rubén. Me pasa que ya no puedo seguir engañándome a mí misma. Me pasa que... que tú tenías razón. ¿Tú dándome la razón? A ver si no entiendo, Amparo. Rubén. Rubén, perdóname, por favor. Rubén, yo... Rubén, yo te amo. ¿Quieres algo? La pregunta está de más, tú lo sabes muy bien. Hay que poner combustible. Más adelante hay una estación de gasolina. Pues, y mis amigos cuando se enteraron que era Corina Montoya con la persona que me iba a casar, pues, me dijeron, Vicente, no te vamos a hacer ninguna despedida de soltero. Sí, Corina, sí. Todos, absolutamente todos estaban enamorados de ti. No exageres, Vicente. Permiso. Sigue, sigue. ¿Aló? ¿Mamá? ¿No te escucho bien? Vicente está... muy... ilusionado con la boda. Yo lo lamento mucho por él, pero ya no soporto más. Corina, por favor, piensa bien lo que vas a hacer. Puedes causar mucho daño. Yo sé que le puedo causar mucho daño a Vicente, que me ama como un loco. Yo sé que le puedo causar mucho daño a Dinora, que por más que sea, se ha portado muy bien para mí. Pero es que no soporto más. Yo no puedo seguir fingiendo. Siento que todo me adelanta ya de no soporto más. Corina, lo estás haciendo bien. Simplemente tenemos que ser inteligentes y... y controlar un poco lo que sentimos. Tú puedes controlar lo que sientes. Si tú puedes controlar lo que sientes, yo no puedo. Yo no soporto más. Yo no puedo seguir fingiendo. Yo no voy a vivir el resto de mi vida así. Y no le voy a hacer eso a Vicente. No se lo voy a hacer. Entonces, dime, ¿qué vas a hacer? Acabar con esta farsa. Yo voy a romper mi compromiso con Vicente. Ahora sí soy un miserable. Ya puedes insultarme. Tus besos, tus abrazos, tus caricias y tus labios. Y de todo lo que ha sido y será. ¿Cuándo te vas a dar cuenta? Tú eres una mujer inteligente y eso es lo que yo creo. No puedes sacrificar más tu vida por nada ni por nadie. Toma las rendas de su vida ya de una vez por todas. Usted no se da cuenta que ese hombre la ama, vive persiguiéndola. Entonces, ya aclare ya de una vez por todas esta situación. ¿Y te la piensas robar? Después de lo que pasó con Olegario y Montoya, no será fácil que te acerques a su hija. Lo mejor será que te alejes de ella. Busca otra mujer. Yo solo tengo ojos para Amparo, Jaime. ¿Y qué vas a hacer? Ir a buscarla. No vayas. Puede ser peligroso. Yo no le tengo miedo, Olegario, Jaime. Ámparo me ama. Y yo no voy a quedarme de brazos cruzados esperando. Aquí nadie se dio cuenta de lo que pasó. Así que puedes seguir trabajando. Reúnes un poco más de dinero y entonces ves qué puedes hacer. Porque si nada en el bolsillo, todo es más complicado. Jaime, ya lo decidí. Yo me voy de aquí. Está bien, pero puedes irte mañana. Ya es tarde. Qué bueno que apareció, señor Gaspar. Quiero hablar con usted. Recoge tus cosas y te me largas ahora mismo de aquí. Porque lo que menos quiero yo tener cerca de mí es a un enemigo de Olegario Montoya. ¿Se les ofrece algo? No. No lo hagas. Papá, no vas a poder vigilarme toda la vida. Así que no me vas a apartar de Rubén. Olvídate de él. No me voy a olvidar de él porque yo lo amo. Mañana comienzan los preparativos de tu boda. ¿Mi boda? Te vas a casar con Reinaldo. Corina, tú no puedes acabar con este compromiso. Yo no voy a seguir con esta mentira. Yo no me voy a casar con Vicente estando enamorada de otro hombre. Es que no lo voy a hacer. Vicente va a tener que entenderlo. La verdad que Vicente te ama. Yo no quiero hacerle daño. Yo conozco a su mamá. Lo conozco a él desde hace mucho tiempo. Y para mí ha sido como un hijo. No creo que debamos hacerle daño simplemente por un momento de flaqueza. Un momento de flaqueza. Rodrigo, eso soy yo para ti. Un momento de flaqueza. No, no, disculpa. ¿Estás diciendo que soy un hombre? No, mi amor, yo no quise decir eso. Es que a mí me parece una locura. De verdad, un gran error. Nosotros tenemos que aceptarlo. Yo no voy a aceptar nada porque yo te amo a ti. Yo estoy enamorada de ti y no voy a negármelo. Me niego a negármelo. ¿Y qué crees, Corina? Que nosotros podamos llevar una vida totalmente normal después de haberle hecho daño a Vicente. A Dinora. Pero sobre todo a ti. Más daño le voy a hacer si continúo con esta farsa. No me voy a casar. Es que no lo entiendes. Rodrigo, ¿qué piensas tú de mí? Que eres una mujer hermosa e inteligente... No, no, no. No, no es a eso a lo que me refiero. Tú sabes a lo que me refiero. ¿Qué piensas tú de mí como hombre? ¿Qué sientes tú por mí? Dime la verdad, Rodrigo. No sabes lo que siento. No me lo preguntes, por favor. No sabes vivir lo que siento. Gracias. Eso era exactamente lo que necesitaba escuchar. Gracias. Hola. Hola, Sergio. Este, yo creo que no estoy como de ánimo para ir a cenar contigo. Por favor, Fabiola. ¿Estás viéndolo ahora que es? Es muy temprano. Yo no te vine a invitar a cenar. Simplemente vine para que me acompañes a la oficina del pueblo. ¿A la oficina? ¿Y eso? Vamos, que es algo importante. Ven, acompáñame. Bueno, espérame. No tiene que decirme que me vaya. Ya tengo mis cosas listas. Haces bien. No quiero problemas. Y mucho menos con Olegario Montoya. ¿Y mi plata? Porque yo pagué por estar aquí el día de hoy. Sí, tú pagaste y usaste el cuarto. No tengo nada que devolverte. No va a dormir aquí esta noche. Que agradezca más bien que no lo eché cuando se fue Olegario. Usted tuvo otra actitud conmigo, señor Gaspar. ¿Por qué cambió? No voy a discutir contigo. No quiero líos con Olegario. Usted le tiene miedo, ¿no es así? Y un hombre no debería temerle a otro hombre. Recoge tu basura y te me largas ahora mismo. No te quiero volver a ver por aquí. Tú, para mí, no existes. Rodrigo, yo te amo a ti con toda mi fuerza. Con todo mi corazón. Y yo sé que tú sientes lo mismo. Vamos a acabar con esta farsa, por favor. Corina, mi experiencia me enseñó que así como nace el amor, también se puede llegar a desvanecer. Y yo no quiero destruir esa felicidad que quizá puedas llegar a tener en un futuro con Vicente. No podemos seguir. No me digas eso, Rodrigo. Yo no lo voy a hacer. Es que no lo voy a hacer. Corina, tú. Esa necesidad de verte, esa locura que me entra cada vez que me encuentro contigo. De verdad, esa sensación tan maravillosa. Yo pensé que más nunca la iba a volver a sentir por ninguna otra mujer. Esa ilusión que estoy volviendo a sentir. En un hombre así como yo, que yo no soy tan joven. De verdad que te lo agradezco, pero no podemos continuar. Yo no, tú no más. No me digas eso, es que no aguanto más. Hay que ser inteligentes y tienes que aprender a olvidar, así como lo hago yo. Lamentablemente, tiene que suceder, sí. Tienes que aprender. Olvídalo así como voy a olvidar yo. ¿Y qué es lo que tienen que olvidar? ¿De qué están hablando? Yo no me voy a casar con Reinaldo porque no lo amo. Voy a hacer un esfuerzo para olvidarme de que ese malnacido tuvo el atrevimiento de sacarte de mi casa. Él no me obligó a nada, papá. Yo me fui porque quise. Fue mi decisión. Porque yo amo a Rubén. Porque no quiero saber nada de Reinaldo. Pero te vas a casar con él. Es lo menos que puedes hacer después del desplante que le hiciste. Lo siento mucho, papá. Pero yo no me voy a prestar para esa farsa. Te vas a casar con él porque yo lo digo. ¿Se entendió? Ten mucho cuidado, Rubén. Yo que tú lo pensaría mejor. Esperaría un mejor momento. No sé. Voy a esperar, Jaime. Esa oa es ya. Bueno, tú sabrás. ¿Qué haces aquí todavía? No te dije que no te quiero ver más por aquí. Tranquilo que ya estoy por irme, señor Gaspar. No pienso estar en un sitio con un señor que además de ser un borracho es un cobarde. Nos vemos, Jaime. Suerte, hermano. Gracias por todo. ¿Y tú? ¿Qué miras? Yo amo a Rubén y eso no se discute, papá. ¿Qué es lo que no entiendes? Yo lo lamento. Pero yo no me voy a desgraciar la vida casándome con un hombre que no amo. Aprenderás a quererlo. Yo sé muy bien qué es lo mejor para mí. Yo ya soy mayor de edad, papá. Y no necesito que tú te preocupes por mí ni que me digas qué es lo que tengo que hacer. De mis sentimientos me ocupo yo. El futuro de mis hijas lo decido yo. Sergio, ¿qué es esto? Bueno, ¿te acuerdas que una vez me contaste cómo te gustaría moblar la oficina? Bueno, compré todo lo que me dijiste. ¿Qué tal? Pues te quedó maravilloso, increíble, de verdad. Bueno, bueno, esto es solo lo básico, ¿no? Porque falta lo que los expertos dicen el toque femenino. Que supongo que deben ser lámparas, cuadros, cortinas. De eso sabes tú más que yo. Yo de eso no sé nada. Aprecio mucho lo que haces por mí. De verdad. No, no, papi. No tienes que agradecerme nada. Yo lo hago con mucho gusto, créeme. Y es porque... Porque tú todavía sigues siendo la mujer más importante de mi vida. Porque yo todavía te amo. A ver, Sergio, yo... Yo siento que las cosas no pueden ser así como... Bravo, bravo. Qué bonita escena de reconciliación. Los felicito. ¿Qué quieres de mí? Antes de venir a este pueblo, yo... Yo vivía tranquilo. Me robaba una que otra cartera, pero sin hacerle daño a nadie. Mi única preocupación era que no me atrapara la policía. Y de repente... Me traes a este pueblo. Me metes en esta iglesia. Y cuando pienso que estoy a salvo, porque estoy en tu casa, entonces me pones a hablar de lo que no conozco. A hacer lo que no sé. Y encima... Haces que me enamore. ¿Qué quieres de mí? Los locos son los que hablan solo. Y los que escuchan sin pedir el permiso. Además de locos, son maleducados. Menos mal que yo acabo de llegar. Mire, traje pan. ¿Me da cafecito para mojarlo? Claro, claro. Recuerde, después de la clase, porque hoy no me ha dado mi lección. ¿Ves? ¿Ves a qué me refiero? Ves, anda a buscar tus cosas. El bo... El bo... El botín. El botín. Padre, ¿qué es un botín? ¿Un botín? Es como un zapato. Más bien como una bota, pero más corto. ¿Por qué? No, es que aquí dice. Esta hoja se cayó de un libro. Botín de pirata. Padre, padre, se está quemando el café. ¿Ah? Padre, se está quemando el café. ¡Ah! Amor, ¿y qué hablaban ustedes dos? Se ven como preocupados. Gracias. ¿Qué es eso que deben olvidar? Hablábamos sobre... Sobre que la situación tiene que cambiar. Sí, la situación de... De las dos familias. Sí, que hay que olvidar de alguna manera tanto resentimiento, tanta rencilla. Sí, sí, mejor vamos a cambiar el tema y tratamos de pasar un rato agradable. ¿No creen? Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Vicente. Así que brindo por eso. Yo igual. Estamos aquí por la celebración de matrimonio. Bueno, voy a aprovechar para decir unas palabras. Gracias a los dos por la invitación a comer y también que Corina y yo ya sabemos que ustedes dos están de nuestra parte. Pues, gracias. ¿Verdad, mi amor? Sí, pero... Yo de todo corazón desearía que las cosas fueran diferentes. De todo corazón. ¿Por qué te cuesta tanto entenderlo, papá? Rubén es el hombre que yo amo y voy a ser su mujer y voy a ser su esposa aún por encima de ti. Eso no puede ser. ¿Por qué? ¿Por el que dirán? ¿Por qué es un peón? Pues te recuerdo que tú también fuiste un peón. No es por eso. Papá, yo no necesito una boda rimbombante para ser feliz a su lado. Con su amor me basta. Y tú podrás darme órdenes en los negocios, pero en mi vida y en mis sentimientos mando yo. ¿Por qué te cuesta tanto, papá, verme feliz? Yo pensé que tú ibas a ser feliz viendo a tu hija ser feliz, papá, pero resulta que no. Resulta que me has dado los momentos más amargos de mi vida. Yo jamás pensé que tú podías ser un hombre tan arbitrario, tan arrogante. Algún día me lo vas a agradecer. Jamás te voy a agradecer que me separes del hombre que amo. Aunque te duela, Amparo. Aunque me duela a mí también. Rubén es el único hombre en el mundo con el que no puedes estar. ¿Por qué, papá? ¿Por qué no? Porque es tu hermano. ¿Qué Rubén es mi hermano, papá? Eso no puede ser. Eso es una locura. Son hermanos. Eso es falso, papá. Te estás mintiendo, papá. Eso es mentira. Eso es mentira. ¿Por qué me estás haciendo esto? Yo quisiera no tener que causarte este dolor, Amparo, pero... No me dejas opción. Está... Rubén no puede ser mi hermano, papá. Esto... Esto es una monstruosidad. Esto no puede ser. No. No. Cuando somos jóvenes, no... No medimos las consecuencias. Y Zenaida y yo... No. En fin. Yo lo he tratado siempre como un hijo. Porque realmente lo he... Ay, no, papá, por favor, no. Papá, de lo mío. Dime que estás mintiendo. Papá, dime que... Dime que es mentira, por favor. Quisiera, quisiera poder decirte todo lo contrario, Amparo. Pero es la verdad. ¿Entiendes ahora? Ustedes son hermanos. Ay, no, no, papá, no, no. No, papá, no, por favor. No, papá, por favor, no. No, papá, no. ¿Qué cena tan romántica? Los felicito. Lárgate de aquí. Nadie te autorizó a entrar. Esto es propiedad privada. Si querías privacidad, hubiera cerrado la puerta. Cállate la boca, imbécil. Bueno, ya, Sergio, por favor. Y tú, por favor, no malinterpretes las cosas, Alonso. ¿Qué? ¿Me vas a decir que lo que vi no es lo que vi? Por supuesto que no. No tienes que darle explicaciones a este tipo. Tienes razón, no la necesito. Todo está muy claro. ¿Qué es lo que tú estás pensando, Alonso? ¿Qué manera de justificar tu deseo de estar con este tipo? Culpándome por algo que no hice. Haciéndome ver como un traidor. Pero qué estúpido soy. Es un truco tan viejo y tan barato. Solamente que no lo creí de ti. Papá, esto no es cierto. A nosotros nadie nos dijo nada. Esto no es cierto. Lo mantuvimos en secreto. Y hubiese sido mejor no revelarlo nunca. Solo que no creí que este momento llegaría. Pero ahora ya lo sabes. Esa relación está prohibida entre ustedes. Ay, ay, papá. Esto es mentir. Ay, no, papá. Papá, ¿por qué me mientes? ¿Por qué? ¿Pero tú me crees capaz? ¿En algo tan delicado? Esto no es justo. Esto no es justo. Me estás matando, papá. Me estás matando. Rubén y yo aprendimos a querernos como un hombre y como una mujer, no como unos hermanos. No como... Ay, no como unos hermanos, papá. Papá, ¿por qué me destruyes ahora con esta? ¿Por qué, papá? ¿Por qué? Si lo que querías era volver con tu gran amor, me lo hubieras dicho. No era necesario montar tu gran comedia tan patética y de mal gusto. No fue a mí, Alonso, a la que encontraron en una ducha restregándome con un amante. A mí no me encontraron. Claro, claro. Ojo por ojo. Esa es tu idea. La idea es que te vayas y que nos dejes en paz. Nos. Mira, el tipín este ya asume que son pareja. ¿Por qué no lo aceptas tú también? Mira, lo que pasa entre Fabiola y yo es asunto nuestro, lo tuyo. Sergio, por favor, basta. No, tu novio tiene razón. Las cuestiones de pareja son de dos. El tercero sobra. Alonso, ya. Deja de hablar con tanta ironía. No es lo que tú crees, por favor. A ver, ¿dónde he escuchado eso antes? Claro. Es lo que te he dicho yo siempre. Una y otra y otra vez, pero nunca me quisiste creer. ¿Por qué te he de creer yo ahora? Porque las cosas son diferentes. ¡Claro que son diferentes! Yo sí fui sincero, tú no. Bueno, los dejo que disfruten de su amor, ya que son tal para cual. Y tú, Fabiola, gracias. Gracias por mostrarme quién eres en verdad. La verdad es que no sé cómo pudiste equivocarte fijándote en ese tipo. Solo espero que ahora sepa quién es quién, Fabiola. Que tengas claro quién es el que ha estado contigo en las buenas y en las malas. ¿Y quién es el que nunca te ha fallado? Y ese he sido yo. La verdad es que no puedo creer que acá en San Lorenzo haya pato laqueado. Y no, tampoco es que estamos en el desierto. Además, pato laqueado es un plato chino que ya está más que universalizado. Sí, amor, lo sé. Me refiero es a que no creo que sea el lugar más recomendado para degustar ese plato. Y menos después de haberlo probado en el mismo Pekín. ¿Ustedes qué van a ordenar? Pues, bueno, yo no he tenido la oportunidad de estar en Pekín. Pero voy a pedir el mismo plato para probarlo. ¿Qué vas a pedir tú, mi amor? Yo no tengo hambre. Una ensalada. Una ensalada está bien. Yo también voy a pedir lo mismo. ¿Tú ya ordenaste, Dinora? No, es una buena zona para comer carne, ¿cierto? Yo quisiera un vitelotonato, por favor. Muy bien, enseguida traigo la carta de... A ver, y entonces cuéntenme cómo van los preparativos del matrimonio. Corina, ya tu papá sabe que Rodrigo va a ser el padrino. Y disculpen la pregunta, ¿no? Tranquila, Dinora, no tienes por qué disculparte. Ya el profesor y yo ya hemos hablado del tema y Corina y yo lo vamos a entender perfectamente lo que él decida. ¿Y tú qué has pensado, amor? Lo mejor, lo racional, lo más lógico sería que el profesor no fuera nuestro padrino de bodas, ¿no? Es lo mejor para todos. No, 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 no. ¡A la casa! ¿Estás segura de lo que estás diciendo? Yo creo que el profesor sería el ideal para ser el padrino de... Sí, yo creo que lo mejor es que evitemos que el profesor sea nuestro padrino de bodas porque es evidente que cada vez que se encuentra con mi papá hay peleas. Bueno, Corina, pero yo creo que en un acontecimiento como este, que es la boda de una de sus hijas, tu padre seguramente se comportará como todo un señor. Y por Rodrigo no te preocupes, que de él me encargo yo. Él hará lo mismo. Sí, gracias, Dinora, pero no quiero arriesgarme. Pero de verdad que te entiendo y te apoyo porque por más que sea es tu matrimonio, de verdad que no quisiera llegar a lastimarte. Bueno, pero yo creo que de igual manera esa decisión no la tenemos que tomar ahorita, ¿cierto? Todavía falta mucho tiempo para la boda. No, no. Solo faltan unos documentos que lleguen de la capital, míos, y yo calculo que más o menos como dos semanas. Sí. ¿Dos semanas? Ajá, dos semanas. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo que dos semanas? Yo no me puedo casar en dos semanas, yo no... Dos semanas es muy poco, ya te lo he dicho mil veces, yo no me voy a casar en dos semanas, no puedo hacerlo y de verdad que no. Corina, Corina, mi amor, Disculpa. Corina. Rodrigo. Venga, déjala. Ay, amor, ¿no te pareció muy extraña la reacción de Corina? ¿No tuviste la misma impresión que yo? ¿Acerca de qué? Ahí estás, ahí. Venías tan callado todo el camino. Yo preferí, no sé, respetar tu silencio. A mí me parece una tontería, un exabrupto este padrinazgo de esa boda. Pues fíjate que yo no pienso igual. Vamos a estar claros. Esto no tiene ni pie ni cabeza. A mí me da una pena con Vicente y con Corina. Realmente, tú te puedes ubicar en esa escena. ¿En cuál? Bueno, el papá de ella es mi peor enemigo, ¿entiendes? ¿Cómo voy a estar yo siendo padrino de esa boda? Bueno, no sé, Rodrigo. A mí me parece que es un acto eclesiástico y que deben guardar las apariencias. Yo no creo que ninguno de los dos se vaya a comportar como troglodita. Sinceramente, no sé cuál es tu empeño en todo esto. Ay, ninguno, amor. Yo no tengo ningún empeño. Es solo que, bueno, Vicente, cuando me lo comentó, me pareció muy noble de tu parte que aceptaras. Además, ¿quién mejor que tú para ser el padrino de esa boda? Pero no tienes que aceptar si no quieres. Ajá, ya regresaron, ¿no? Me encanta verlos juntos. Bueno, ¿y qué celebraban? Nada en particular, mamá. Comimos con unos amigos. Y ahora, si me disculpan, voy a mi despacho. ¿Qué pasó? ¿Dije algo malo? Yo no sé lo que me pasó. Yo no quería faltarte el respeto ni a ti, ni a Dinora, ni al profesor, ni a nadie. Pero te sientes mejor. Porque en todo el camino fuiste incapaz de hablarme, Corina. Porque yo no quería ir y te lo dije al principio. No me parecía buena idea. ¿Por qué no? Si Dinora lo está haciendo con la mejor intención. Ella está feliz de vernos enamorados y a punto de casarnos. Sí, ella está feliz de verme que me voy a casar contigo. Ajá, ¿pero por qué lo dices así? ¿Acaso tú no lo estás? Vicente, yo lo único que quiero es acostarme en mi cama y cerrar los ojos. ¿No me dijiste que nos casamos en dos semanas? Bueno, tengo muchas cosas en qué pensar. Ah, ya tienes todos los documentos que hacen falta, ¿no? Hablamos de eso después. Sí, otro día, mañana. Después. Te llamo, discúlpame. ¿De verdad? Sí, pero... Vicente, ¿y no estabas con Corina? Sí. Acaba de subir a su habitación. No se siente muy bien. ¿Y qué le pasó? No sé. Ya me tengo que ir. Hasta luego. Hasta luego. Esa necesidad de verte, esa locura que me entra cada vez que me encuentro contigo. De verdad, esa sensación tan maravillosa. Yo pensé que más nunca la iba a volver a sentir por ninguna otra mujer. Esa ilusión que estoy volviendo a sentir en un hombre así como yo, que yo no soy tan joven. De verdad que te lo agradezco, pero no podemos continuar. Yo no aguanto más. No me digas eso. Es que no aguanto más. Hay que ser inteligentes. No, Rodrigo. Yo no puedo ni quiero olvidarte. No quiero. Torina, mi niña. Mi amor. Vicente me dijo que no te sentías bien. Ay, Dios. Dios mío, mi amor. ¿Buenas? Buenas. A esta hora la jefatura no está abierta. Ay. Ay. Pero si es el novio más guapo de San Lorenzo. Buenas noches. Disculpe la hora. No. No, no, no te preocupes. Por mí no hay problema. Tú puedes venir a la hora que quieras. Claro, siempre y cuando tu novia no se ponga celosa. ¿Y ya tienes fecha para casarte? No, no. Aún no. Pero pronto. ¿Y hay algo en lo que te puedo ayudar? Sí, sí. Pues vine a buscar los requisitos que le hacen falta a mi novia para lo del matrimonio. ¿Los requisitos que le faltan? Sí. Quiero saber cuáles son los requisitos que ha gestionado Corina Montoya aquí en la jefatura. Entiendo. Papá, ¿qué pasó? ¿Por qué estás molesto? Nada, hija. No pasó nada. Papi, yo conozco a Zacarito. ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Se ve tan rico? Es por Fabiola, ¿verdad? Otra vez ella. Otra vez estás molesto por su culpa. No, mi amor. Son cosas que pasan. Nada más. Es que solo porque me veo con Sergio ya piensa que estamos juntos. ¿No te parece una cosa de locos? Depende. Algo tuvo que haber visto Alonso para pensar eso. No creo que te lo vaya a decir así por así. Además, él no es ese tipo de hombre. Pero si él... Él sí me vio... Sergio me estaba abrazando y me iba a besar. Ah, ¿sí? ¿Y si tú no tienes nada con él? ¿Para qué te dejas? No, yo no me iba a dejar, Fermina. Por supuesto que no. Yo ya me iba a quitar y en ese momento, justo en ese momento... Ay, apareció Alonso y te vio, ¿verdad? Claro. Lo que pensó fue que tú y Sergio se reconciliaron. O sea, que pensó lo que no era. Exacto. Eso, sí. Fíjate. Tal cual como cuando tú lo viste con Malena. Qué cosas, ¿no? Ay, Fabiola. Pero cálmate, mi amor. ¿Qué es lo que te pasa? Nada, que no me siento bien. ¿Te duele algo, mi amor? No, no me duele nada. Pero... Pero no sé, ¿por qué regresaron tan rápido? ¿Pasó algo malo? No. No, todo está bien. Además, yo no te voy a angustiar más con mis cosas. Ay, hija, por Dios. Ustedes son tan hijas mías como Rubén. Dime qué es lo que te pasa. ¿Pasó algo con Vicente? Porque no me digas que esas lágrimas no tienen que ver con él. Mi amor, habla conmigo. Dime qué pasó con Vicente. ¿No te quieres casar con él? ¿Es eso? No quiero, no quiero casarme con él. No lo quiero, no estoy enamorada de él. Ya, ya no lo quiero. No puedo seguir pidiendo más. ¿Encontraste algo? No. ¿No? No. Aquí no hay ninguna solicitud a nombre de Corina Montoya. Quizás está tramitando los papeles por otro lado. No. No, no lo creo. Ella nació aquí en San Lorenzo. Es hija de Olegario Montoya. Claro. Claro. Montoya. Sí. Con razón me parecía conocido el apellido. Discúlpame, lo que pasa es que tengo la cabeza en otro planeta. De verdad es que... tuviste muy buen gusto a la hora de elegir a tu novio. Gracias. ¿Estás bien? Sí. 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 Es que, pues, me parece extraño que Corina no haya gestionado nada aún. A lo mejor es que no se quiere casar. Perdón. Ay, mi niña, tienes que hablar con Vicente cuanto antes. Decirle la verdad. Ay, Corina. Miren, santa. Con lo ilusionado que estaba ese muchacho con el matrimonio. No es justo, hija. Que juegues con sus sentimientos. Sus sentimientos. Sus sentimientos. Me siento muy mal. Me siento como si fuera una traidora. Yo no le quiero hacer daño. Ya, ya, ya. Yo no le quiero hacer daño. Yo sé, mi amor. Bueno, tampoco seas tan... tan injusta, tan dura contigo misma. Al menos estás siendo honesta. Estás diciendo lo que sientes. Mi amor, pero ¿no será que estás confundida, que estás muy nerviosa porque te vas a casar? ¿No será eso? Yo no estoy confundida. Entonces, habla con él. Dile que te dé un poco más de tiempo. Es que yo no quiero que me dé más tiempo porque yo no quiero que se siga ilusionando conmigo. Porque yo lo que siento por él no va a cambiar. Nunca va a cambiar. No, mi amor, no digas eso. Ya va, ya va, mi amor. Para mí que estás nerviosa. Yo no puedo enamorarme de Vicente. No va a cambiar lo que siento. Porque yo estoy enamorada de otro hombre. El veterinario se debe estar revolcando de la rabia. Es que has tenido que verle la cara que puso cuando me vio con Fabiola. Se va a morir de celos el muy infeliz. ¿A ti qué te pasa? Estoy hablando contigo. Estoy molesta. Porque mira la obra que es y Olegario nada que llega. O buscar amparo. Recuerda que cuando se trata de sus hijas, se olvida de todo. Incluso se olvida de ti. No. No, perdóname, Fermina, pero estás equivocada. No tiene nada que ver un abrazo a lo que yo vi en la casa de Alonso. Son cosas muy distintas. Sí, pero él dice lo mismo que tú. Que él no propició nada. Que fue Malena que se metió en la ducha. ¿Cuál es la diferencia, Fabiola? Pues que ellos estaban desnudos. ¿Te parece poco? Bueno, el hecho es que es una situación confusa. Y punto. Es lo mismo que pasó entre tú y Sergio. Reconócelo, Fabiola, por favor, reconócelo. No, no puedo. Es que no puedo creer que haya sido algo confuso. ¿No crees o no quieres creer? Vuelve la mujer al monte, por Dios, no puede ser. Fabiola. De verdad, yo nunca había visto dos héroes humanos que tuvieran tantas razones para amarse como ustedes dos. Y que prefieren estar separados. Solo porque ninguno de los dos quiere dar su brazo a torcer. ¿Tú sabes lo que tú estás haciendo? Darle gusto a la bruja esa de Malena. Que lo único que quiere es verlos separados. Entiéndeme. Ya no me hables más. No quiero hablar contigo, ya. Nada. No quiero. Ay, de verdad, discúlpeme. Fue una broma. Ya, ya, tranquila. No te preocupes. Además, sería absurdo que ella no se quiera casar contigo. Digo, porque ustedes dos son novios y seguramente están muy enamorados. Sí, sí. Claro, y seguro que si no ha venido es porque no ha tenido tiempo. Si yo fuera ella, tendría listos todos esos papeles en un solo día. ¿Sí? En un día tramitaría todos esos papeles. ¿Sí? Bueno, ya, ya te he quitado mucho tiempo con mis asuntos. No, no, al contrario. Y, y, y de verdad, disculpa todas mis metidas de pata. Lo que pasa es que siento que a veces que mi lengua va más rápido que mi cerebro. Está bien, está bien. Gracias por todo. Eres una chica muy amable. Hasta luego. Y, y, y no, 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 no te quieres tomar algo. Pues, es que ya es muy tarde y no sé si, si sea prudente quedarse, pues, por la hora. Y, y, y así compenso todas mis metidas de pata. Anda, anda, es solo un cafecito. ¿Qué dices? Está bien. Acepto. ¿Qué estás diciendo, Corina? Mi amor. ¿Otro hombre? Yo sé que es una locura, pero es que no puedo evitarlo. Yo lo amo, Yaya. Mira, santa, esto era lo que faltaba en esta casa. ¿Quién es? Yo no he tenido que contarte nada. Tú tienes suficientes preocupaciones. Corina, dime quién es. ¿Yo lo conozco? Sí. Pero es una locura tan grande que ni siquiera me lo vas a creer. Termina de decirme quién es, Corina. ¿Cómo se llama? Es. Rodrigo Irazaban. ¿Qué? No, 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 no puede ser. Corina, no puede ser. Tú no puedes estar enamorada de Rodrigo Irazaban. Lo amo con toda mi alma. No, mi amor, no me digas eso. Es una locura. Una insensatez. Pero sí es. No, Dios mío, es que no quiero ni imaginar lo que va a decir tu papá, por Dios. Es, Yaya, es así. Yo no puedo seguir ocultándolo un segundo más. Yo no sé cómo pasó. No pude evitarlo. No, yo sí sé cómo pasó. Él se aprovechó de que es un hombre mayor y te envolvió en su juego. Se aprovechó de ti para herir a tu padre. Eso fue lo que pasó. Eso no fue lo que pasó. Empezó a crecer algo dentro de mí que yo no pude ni siquiera evitar. Abarcó tanto espacio que no dejó lugar para más nadie. Y yo sé que a él le pasa lo mismo, Yaya. Es decir, que él y tú ya... No, hija, no, por favor. No, 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 no. No puede ser, hija. Es imposible esa relación. No puede ser. No puedes estar enamorada del peor enemigo de tu padre, hija. Yaya, tú no sabes las veces que yo he luchado para sacarme esto que siento de adentro. Pero no puedo. Y no solamente que no puedo, no quiero. No, 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 no. No estás loca, mi amor. A tu padre le va a dar un infarto, por Dios. Ya bastantes disgustos tiene con lo de Fabiola, después Amparo y ahora tú plantearte esa locura. Porque es una locura, Corina. Una insensatez. Olvídate de ese hombre. No puede ser. Olvídate. Tu padre jamás lo va a aceptar. Esa necesidad de verte, esa locura que me entra cada vez que me encuentro contigo. De verdad, esa sensación tan maravillosa. Yo pensé que más nunca la iba a volver a sentir por ninguna otra mujer. Esa ilusión que estoy volviendo a sentir. En un hombre así como yo, que yo no soy tan joven, de verdad que te lo agradezco. Pero no podemos continuar. Yo no aguanto más. No me digas eso. Es que no aguanto más. Hay que ser inteligentes. No entiendo por qué tenía que compartir con esa muchacha. Eso no tiene sentido. Ay, Ricardo, Corina... Corina no es cualquier muchacha. Ella es una mujer inteligente, sensible. Y eso yo lo tengo muy claro. Pero es que yo prefiero tenerla cerca. Porque así yo siento que pudo limitar un poco su campo de acción. No sé si me explico. Es una montoya. Y yo digo, al enemigo ni agua. Tranquila que ya Corina se va a casar pronto con Vicente. Ay, Dios, que terminen de casarse de una vez por todas. Y ustedes, mientras tanto, aléjense. Por cierto, ustedes deberían hacer lo mismo. Hace tiempo que deberían haber estado casados. Justo desde que vivían casi juntos. Pero no, tú tenías que... Ay, mi amor, perdón. Perdón, perdón. No debía meterme. Tranquila, tranquila, Ricardo. Yo sé que tú lo dices con la mejor intención. Yo te entiendo. Ay, hija. Me preocupa que Rodrigo se quede solo. Y peor aún, que quede en manos de esa muchacha. Mira, yo no creo mucho en ese matrimonio. Yo hasta que no lo vea, no lo creo. Rodrigo... Rodrigo es un hombre maduro. Ricardo, yo estoy segura que tu hijo sabe diferenciar muy bien entre el amor verdadero y una ilusión. Pero tú quédate tranquila que yo no me voy a descuidar aunque esa boda esté muy cerca. A mí me encanta el café. Sí. Y pensar que cuando era jovencita no me gustaba. Mira, no pude tomar ni una sola gota. Hay que ver cómo uno cambia de gustos. Pero si aún eres joven. Pero yo hablo de cuando era chiquitica. Así como este tamaño. ¿Y tú? ¿Y tú nunca te habías enamorado? No, no. No como ahora. Siempre llega alguien... ¡Sas! Y te flecha. Sí. Sí. Yo hace años, hace años, tenía un hoyo en la ciudad. Y me pasó así. ¿Sabes? Me fleché. Mira, cada vez que lo veía yo me sentía como que estaba en las nubes. Pero bueno, yo como que estaba enamorada sola porque... Porque él ni pendiente. ¿Enamorada? Ay, Bexa. Las niñas no se enamoran. Solo se ilusionan que es algo completamente distinto. Vicente, tú como que no sabes nada de las mujeres. ¿Alguien? Quizás... Quizás tengas razón. Disculpa. Es mi lengua haciéndome meter la pata otra vez. Bueno, ya... Ya es un poco tarde y debo de irme. Gracias por todo. Vicente, no te vayas. Mira que me has hecho reír y que me distraiga dentro de mi aburrimiento. Una pregunta. ¿Tú tienes novio? ¿Sí? Sí. Bueno, no. En realidad sí. Sí, sí. Lo que pasa es que no es algo serio. Bueno, tú eres una chica muy linda. Y seguro que aquí en San Lorenzo, pues, debes tener una fila de pretendientes. Bueno. Bueno, tampoco así. No, tampoco así. Y fíjate que he estado pensando que tal vez me conviene un chico mayor. Sí, uno así como tú. Quiero decir un... Un chico maduro. Que... Que sepa lo que quiere. Que me enseñe cosas nuevas. Claro. Ya... Ya es... Sí. Ya tengo que ir. Vicente. Mira, dile a esa mujer que te cuide, ¿sí? Ya que no es bueno que un hombre como tú esté solo. Gracias. De verdad, yo nunca había visto dos seres humanos que tuvieran tantas razones para amarse como ustedes dos. Y que prefieren estar separados solo porque ninguno de los dos quiere dar su brazo a torcer. ¿Tú sabes lo que tú estás haciendo? Darle gusto a la bruja esa de Malena. Que lo único que quiere es verlos separados. Yo no te engañé, Alonso. Fuiste tú el que jugaste con mis sentimientos. No, papito. Tú siempre me enseñaste desde niña que lo que no es para uno había que dejarlo ir. Así que si Fabiola no te valora como te lo merece, simplemente déjala ir. Olvídate de ella y búscate a alguien que sí te valore. Ya, mi amor, ya. Prefiero no hablar del asunto, ¿quieres? Yo sé que ese es problema tuyo y no mío. Pero no me gusta verte así, papito. Tú eres el mejor hombre del mundo. Y si Fabiola no puede darse cuenta de la maravillosa persona que tú eres, entonces simplemente no es para ti. Olvídate de ella, ¿sí? Buenas noches. ¿Familia Montoya? Soy yo, mamá. Rubén, hijo, mi amor, ¿dónde estás? ¿Estás bien? Tranquila, estoy bien. Olegario no me mató como tú esperabas. Ay, hijo, Olegario nos encontró juntos. ¿Ambaro está ahí? Mi amor, por favor, es mejor que no sigas pensando en ella. Por favor, agradece. ¿Está o no está, mamá? Hijo, es mejor... ¡Ven a ira! Suelta el teléfono. Se atiende, Amparo. Hazle algo de comer. ¿Aló? Mamá, ¿Ambaro está ahí o no? ¿Aló? ¿Aló? Hola, Vicente, ¿qué pasó? Necesito hablar contigo, Corina. Está bien, hablamos mañana. No, ahora. Oye, discúlpame, pero es que estoy cansada, tengo un poco de dolor de cabeza y ya me voy a acostar. Vamos a hablar mañana, ¿sí? Corina, estoy llegando a tu casa. Por favor, es importante que hablemos. Aquí tienes su té. Gracias, Julia. Por favor, calienta el consomé para Amparo, ¿sí? Ella juraba que se iba a salir con la suya. Pero bien hecho que Olegario la fue a buscar. Y no dijo nada, Rubén. Eso no es asunto tuyo. Y recógete el cabello y haz lo que te digo. No te metas en los asuntos de la casa, Julia. Eso es algo que le molesta a don Olegario. Ya puse varios hombres a vigilar la casa como ordenaste. Tu hija no podrá salir de aquí ni en helicóptero. No puedo aceptar que esto me esté pasando. A mí, que me esforcé toda la vida por ellas. Que nunca escatimé para que tuvieran lo mejor. Pensando que de alguna manera sería recompensado. Y no, me equivoqué. ¿Sabes cuál es tu problema? Que nunca aprendiste que tus derechos terminan donde comienza el del otro. Tratas a todo el mundo como si fueran marionetas. La que tienen que hacer todo como se te antoja. ¿Eso es lo que tú piensas de mí? Sí. Eso es lo que pienso de ti. ¿Nunca te importó qué pensaban o qué sentían? Lo único que te importa es hacer tu voluntad. Estás hablando... tonterías. Bueno, y entonces, ¿por qué no respetas la decisión de Amparo? Ella es mayor de edad, se enamoró de Rubén. ¿Cuál es el problema? Pues no lo voy a consentir. Me costó mucho llegar a donde llegué. Y me partí la espalda de sol a sol para que mis hijas tuvieran lo mejor. No necesariamente lo mejor para ti es lo de ellas, ¿no? Pues no voy a consentir que se ligue con un peón. Tú también lo fuiste, ¿no? Te he dicho que no vuelvas a repetir eso. Ellas tienen que llegar más lejos que yo. Y van a llegar más lejos que tú. Porque ni que le pongas un ejército, Amparo, vas a poder evitar que ella salga corriendo cuando te descuides a buscar a Rubén. Pues eso no va a pasar porque no va a buscar más a esa infeliz. Mira, te traje una sopita con bastante verdura como a ti te gusta. Esto te va a hacer sentir mejor. ¿Por qué lo hiciste? Mi amor, todo lo que yo hago, lo hago por... por tu bien, mi amor. Toma. ¡Mentira! ¿Qué pasa, hija? ¡Eres una mentirosa! Mi amor, ¿pero por qué me dices eso? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no hablaste conmigo antes? ¿Pero decirte qué, Amparo? Por favor, no quiero nada que venga de ti. Mi amor. ¡Nada! Por favor, dime qué te pasa. Habla conmigo. ¿Qué te pasa? Pasa que me defraudaste. Pasa que me hiciste el daño más grande de mi vida. ¿Por qué me destruiste la vida? Te odio. ¿Entiendes? Te odio.